Perdí, vamos a despedir el programa de hoy con Cae en la Nota, así que los voy a poner a cantar. A rodar, estoy jugando a Petey White. La canción de Zion y Leroy, así que te van a estar presentando el sábado en Panamá, en el Christmas, Urban Christmas Bash, eso. Se te nota por encima de la ropa. Vamos, cantando, Cae en la Nota, vamos. Y cuando me tocas, me erizas la piel, me envuelves, tú haces que yo pierda la cabeza. Dale. Yo haces que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, me deseo. ¡Buena! Me desea, te deseo, yo te quiero, arroba soy Juana Petey White. ¿Hasta cuándo? Oye, sigan, sigan. Sí, esa parte la van a cantar bastante. ¡Ey, mi, mi! ¡Mucho! ¿Cómo me gusta este juego? ¡Gracias, gana, te pierdes la cabeza por ti, tú la 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 pierdes la cabeza por ti. Y el remix de Yocibel, rapeo Yocibel, dale. ¡Entonces este remix! Señor productor, yo le quiero decir una cosa que no me... ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Señores televidentes! A todos ustedes en casa, adivinen que llegamos a la parte final.